Llevamos mucho tiempo trabajando en esto, era uno de los compromisos más importantes de nuestro mandato y la verdad es que estamos muy orgullosos de que finalmente empieza Barcelona Energía. En esta primera fase durante el mes de julio, pues acabamos los contratos con el oligopolio y nos conectamos a la energía de Barcelona, a la autoproducción, a la apuesta por las renovables, porque también ese es otro componente fundamental, no solo no depender del oligopolio, sino apostar de manera definitiva por las renovables, por la energía limpia, porque además es un proyecto estratégico de futuro para la ciudad, la energía es un tema clave para las grandes ciudades y lo va a ser cada vez más y no podemos depender de grandes empresas que especulan con un bien de primera necesidad. Entonces, es una cuestión de garantizar derechos, es una cuestión también de modelo energético, de apostar por las renovables y es una apuesta de futuro también de eficiencia y de eficacia. Entonces, ahora es una primera fase donde durante el mes de julio, progresivamente, todo el alumbrado público, los semáforos, los equipamientos municipales, las bibliotecas, los centros cívicos, todo lo municipal, se autoabastecerá a través de esta empresa pública que es la más grande de todo el Estado, empresa pública de energía, pero que luego en una segunda fase, a partir de enero, también se abrirá a los usuarios y familias podrán conectarse a esta empresa hasta un máximo de 20.000 en esa primera fase, que es lo que nos permite la legislación actual.